muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de la son ford y ben west y hoy dejando un poquito al lado el asalto mecánico hoy quiero mostraros el mejor equipo que me he podido construir hasta la fecha con este equipo puede hacer cualquier cosa así que yo voy a decir qué es lo que suelo usar para lo que para mí son las mejores armas del juego y luego también cómo mejorarlas no en plan en el banco de trabajo vale sino en plan con bobinas vale que bobinas ponerle a cada arma para que así hagan pues la hostia y luego os lo voy a enseñar poniéndolos a prueba vale una de ellas ya la he puesto a prueba así que una no pero las demás sí así que como sabéis se pueden usar hasta seis armas a la vez vale equipadas pero yo uso tres tácticas diferentes dependiendo de qué armas voy a usar si voy en sigilo uso la forja caída vale ya visteis el equipo de máximo daño que se usa este arma y con esta me vale yendo en sigilo puedo cargar de muchísimas máquinas luego está el modo normal vale el modo de el modo barato vale que es ir con la sombra del buscador de muerte y si me tocan mucho las narices el alas de los 10 vale que es como el modo barato porque me las cargo rápido y la verdad que no necesita muchos recursos sobre todo la sombra del buscador de muerte y luego tengo la táctica que es congelar paralizar y hostias a saco vale que se consigue con las flechas de hielo del flagelo del sol el lanzacuerdas y la forja explosiva vale esto no lo habéis visto todavía porque es una táctica relativamente nueva que me ideado y es la polla vale así que primero veis voy a poner el banco de trabajo por desgracia vale no os puede enseñar que se necesita vale porque ya están mejoradas pero si os digo que preparaos para cargarlos a todas las mejores máquinas del juego vale porque todos piden o colas de descarra mareas o triturador de rectívora a los dientes tributadores de rectívora o tornillos de galámpago o colas de atronador o corazones de espina mortal de garra ardiente de garra helada sabes las máquinas más poderosas vale pues cuernos de terre mamut corazón de terre mamut circulador de terre mamut vale os va a pedir todo para mejorar esto o sea de lo mejorcito de máquinas vale ya prácticamente desde aquí hasta aquí te va a pedir de todo vale de esas así que solamente centrarlos casi en derrotar a estas máquinas y si acaso vale y si acaso acechadores chasca fauces y garriraptores vale también mataros unas cuantas de esas porque os van a pedir cosas de ellos vale por lo demás vale por lo demás con que os estéis cargando de vez en cuando alguna de éstas vale por ejemplo de la venta está te van a pedir el cañón vale el cañón eléctrico que os va a pedir el cañón de tormenta así que vais a tener que cargar un mogollón de venta está des mogollón de atronadores porque te piden tres colas de garreladas igual por los sacos el jardiente igual por los corazones y por los sacos terminamos por los cormillos la rectívora por por la trituradora de tierra del incinerador por sus oídos vale por el oído analizador del del espina mortal sobre todo para mejorar al máximo sí o sí necesitas el corazón de espina mortal alfa que es una espina mortal alfa o sea que éste ya es ya tiene telita vale de la temible os pedirán sobre todo los colmillos de metal y el corazón en la versión alfa vale y poco más o sea del topo pedirán las garras del vejimos pedirán los cargadores de fuerza vale por eso que no hace falta que os diga que necesitáis porque vais a tener que cargar los máquinas de éstas sí o sí un porrón vale ahora tema bobinas vale una vez ya os enseñado todas las armas que utilizo vale sombra buscador de muerte a las de los 10 bueno donde se consiguen es cierto antes de que se me olvide en la sombra del buscador de muerte el flagelo del sol y la forja caída se consiguen en las fauces de la arena vale voy a voy a asegurarme porque ahora mismo no estoy 100% seguro estoy a un 95 vale comerciamos con medallas y de las armas mira no es la sombra del buscador de muerte la forja caída y la forja explosiva vale que son tres de las armas que llevo tres de ellas se consiguen aquí vale gana más medallas y habrá una un buen bien vale hasta aquí bien con eso ya tenemos tres de las armas vale sombra del buscador forja caída y forja explosiva vale estas tres armas luego quedarían a las de los 10 flagelo del sol y el lanzacuerdas de élite el flagelo del sol vale se conseguía si mal no recuerdo al hacer los campamentos rebeldes o los dan en primera forja al matar a asera vale que es un arco muy bueno por el tema de que es estupendo para cualquiera de los tres estados ya sean hielo fuego o ácido aunque yo me centro en el hielo el alas de los 10 se consigue vale consiguiendo todas las cajas negras que ya tengo un vídeo bastante chulo donde explico dónde están todas y cómo conseguirlas vale para que una vez las completéis todas o las lleváis a la arboleda conmemorativa a este sitio de aquí que ahora mismo no sale señaló en el mapa pero sería este sitio de aquí vale para dárselas a la tía esta que te las cambia por él vale si lo vamos a misiones cajas negras ves el alas de los 10 te lo da y un tala es la que a la que tenéis que dárselo vale no lo digo más que nada pues para que lo sepáis vale más cositas y luego solamente quedaría el lanzacuerdas de élite el cual yo compré en marja la espina vale voy a ir para allá para enseñaroslo y así ya lo veis bueno vamos un momentico más que nada porque aquí también podéis conseguir ciertas cosas que voy a enseñar ahora así que ya aprovechó el viaje y está bien y lo veis vuelas en las salas de los en honor a el carro así que por aquí está la tienda de tu hoja refulga es algo la verdad aquí estaría vale y aquí está el lanzacuerdas de élite vale necesitáis 1200 esquilas circulador de gas reactor y núcleo de máquina para conseguirla no tiene mucha tampoco mucha pérdida vale pero es el mejor arma para amarrar máquinas vale una vez mejorada al máximo la re hostia vale y ahora como veis aquí vale se pueden comprar bobinas bastante chulas vale como disparo cargado larga larga distancia probabilidad de fragilidad velocidad de recarga vale entonces ahora en las bobinas empezamos primero con las armas más normales que son la sombra del buscador de muerte vale y el alas de los 10 como veis este no me complica demasiado vale todo daño por impacto vale o sea así las flechas vale causan un daño de 110 y son las flechas normales te recordad que tenemos la habilidad triple muesca para hacer tres flechas de un disparo además el daño eléctrico es bastante decente ya de por sí así que con este arma puedes electrocutar y dañar vale eso para lo que tengáis en cuenta también la habilidad vale de daño al enemigos electrocutados vale pues hace un 25% que si conseguís electrocutar pues luego podéis darles un poquito de caña con este arma vale además si conseguís impactos críticos tiene un 40% extra de daño vale esa es la primera el área de los 10 como veis tampoco me come me lo he pensado mucho cuatro bobinas de daño por explosiones y una de daño a corta distancia vale la de daño corta distancia la podéis comprar para que no lo sepa en el baluarte podéis ir allí y allí os la van a vender vale podéis comprar hasta dos bueno no hasta una solo una solamente podéis comprar una que sólo tengo una porque sólo se puede comprar una si no le hubiera equipado dos vale así que allí podéis conseguir esa bobina las bobinas de explosiones vale y las bobinas de daño por impacto tengo tantas porque sinceramente sólo se consiguen matando máquinas pero os digo la máquina que más me ha dado de estas bobinas han sido los amigos garraptores vale sobre todo los ácidos y los signos o sea los ácidos y los signos son los que más me han dado o lo digo porque si queréis intentar farmear de estas de estas bobinas iros a por ellos a ver tardan un poco pero os acaban dando muy buenas bobinas de este estilo vale lo siguiente sería para ir en sigilo vale que sería la forja caída y en el vídeo que os explique de hacer el máximo daño posible os explicaba dónde estaban estas bobinas vale que las cuales dos de ellas vale las tenéis aquí vale a ver que os la enseño vale disparo cargado y daño a larga distancia se consiguen aquí vale sólo podéis comprar dos de cada y de disparo cargado también vale sólo podéis comprar dos pero la disparo cargado tened en cuenta que necesitáis brillo verde así que tenéis que ir a buscarlo y las otras las de daño por sigilo vale os las dan el lance hirviente vale en la tienda vale también cuesta en una pasta así que y sólo podéis comprar dos como mucho vale para que lo sepáis que se puede conseguir ahí vale y ya luego con las habilidades que lleva vale pues podéis hacer un daño bastante tremendo y si encima conseguís electrocutar a alguna máquina con él la sombra buscador de muerte podéis infligir un daño extra pero yo no lo recomiendo yo recomiendo que la forja caída sólo la uséis en situaciones de sigilo si ya entráis en combate directo olvidados del arma vale cambiaz a otra podéis ir a estas oa mi combinación que este es ya la re hostia para empezar vale tenemos el lanzacuerdas de élite al cual le he metido bobinas de velocidad al desenfundar los cuales excepto este que ese lo he conseguido no sé si fue aquí creo que no ha sido vale aquí no ha sido porque aquí no está la de velocidad al desenfundar está la velocidad de recarga pero juraría que si no fue en el baluarte fue el lance hirviente pero yo creo que fue aquí vale voy a probarlo por si acaso ya que estoy ya que estoy por aquí tú forastera vamos bueno aquí fue la de daño a corta distancia vale aquí es donde consigo la de las bombas vale la bobina de comercial del ala de los 10 vale para hacer daño a corta distancia entonces sería en el lanzacuerdas donde la conseguí voy a probar ya que ya que estoy quiero comprobarlo porque ahora mismo dudo un poco vale esto no lo haga modo de guía vale a esto es yo lo hago para para que sepáis que es lo que tengo que si queréis conseguir que es según mi opinión no es otra cosa vale pero aquí se pueden conseguir bastantes bobinas buenas por cierto las de hielo que veis que tengo al 15 por ciento vale que no puedo comprar ninguna porque ésta sólo te puede vender dos también las conseguí mira aquí ves en esta recarga apuesta aquí tampoco ha sido pues entonces si no las he conseguido por aquí las he debido de obtener en algún momento del juego ahora mismo no sabría decir los cuales pero teniendo las raras vale igual en arriba me estoy tipo probar venga va voy a probar si el arribo no es significa que se le ha quitado a otras máquinas vale porque las tenía ahí y se las he puesto porque con esas bobinas es más rápido cargar el arma para intentar amarrar vale pero bueno vamos al siguiente sitio que nos pueden vender bobinas que es este pues no aquí sólo están las de ácido las de daño enemigos aéreos así que bueno pero mira aquí sí aquí te venden de las del 15% vale así que mira a este sí le podemos comprar le podemos comprar dos vale pero yo creo que estas bobinas no las he conseguido eliminando máquinas fijo al final yo pensaba que no pero sí nos vamos con flagelo del sol vale después de amarrar las podemos congelar las o primero congelar las y luego amarrar las vale flagelo del sol es un arma vale que he conseguido que sea full hielo ya tiene 5 minas de hielo más 15 estas bobinas aunque las puedes comprar como hemos visto antes vale yo sobre todo se le he quitado a máquinas vale compré dos pero las otras tres las he obtenido matando máquinas ahora creo que también tiene que ver con los garreactores o superior vale creo que son con los garreactores también al igual que con las de explosiones y las de daño pero no me la quiero jugar demasiado le ha conseguido matando máquinas vosotros tarde o temprano si empecéis a mejorar las armas al máximo acabaréis consiguiendo las vale y por último tenemos la forja explosiva la cual le ha dado velocidad de recarga que en una de las tiendas habréis sabéis fijado que le hemos podido comprar y luego bobinas de daño por impacto como veis no tengo tantas no he conseguido tantas aquí hay seis vale aquí cinco más esta van seis las demás pues las he puesto de daño impacto por 10 porque no tengo más vale con eso la forja explosiva lo que tiene es que cada virote hace 71 de daño vale pero hay 50 tenemos 50 virotes y hay una habilidad que es la ráfaga continua vale que está ahora voy a enseñar aquí que lo que hace es disparar del tirón los 50 virotes por lo tanto si multiplicáis 70 por 50 o sale 3500 de daño ya puede hacer mucha pupita la combinación trata de congelar vale con el flagelo del sol congeló con lanzacuerdas una vez lo congeló lo paralizo rápido y una vez esté paralizado y congelado le meto el cargador entero de virotes hace un daño brutal ahora lo voy a enseñar para que lo veáis vale para que sobre todo veáis cómo funciona luego en cuanto a la armadura según lo que quiera hacer me pongo una armadura u otra bien pero vale yo sobre todo en combate cuerpo a cuerpo y tal suelo llevar la del guerrero de guerrero de honora si quiero ir a hacer combates de máquinas pues me pongo la estratega si quiere ir al cuerpo a cuerpo me pongo el artícipe porque mejora potencia todas las habilidades de dependiendo de lo que quieras hacer vale por eso yo todas prácticamente ya las tengo mejoradas al máximo vale si quiere en sigilo tejido invernal si no quiero que me vean solo quiero pasear y recolectar cosas pues voy con esta y así no me ve ni dios vale si quiero matar me pongo esta si quiero luchar cuerpo a cuerpo tal me pongo esta vale es que esto aquí en parte ya depende mucho del tipo de juego que tengáis vosotros yo como voy de todos los tipos por eso las tengo todas mejoradas realmente entonces pues con las legendarias se consigue aumentar en las defensas a un nivel bastante bueno donde se consiguen los atuendos muchos de ellos vale se consiguen en la arboleda vale en la fauces de la arena otros de ellos se consiguen dos de ellos en marja la espina y el tercero vale se consigue completando todos los contratos de rescate vale simplemente en esos tres sitios ahora este son varios pero bueno es la colección de contratos de combate las completas enteras y os acaban dando como podéis ver el artífice o serán en el mapa creo que en marja la espina creo que era tejido invernal utaru y no sé si era acechadora cardia no me acuerdo ahora mismo cuál sería vale pero dos de ellos te los dan ahí y el resto ya en las fauces de la arena vale ahora para que veáis lo efectivo que es el lo que os digo me voy a ir al lugar de termamut vale y voy a poner a prueba mi estrategia vale vais a flipar primero voy a congelar vale como tengo puedo usar la triple muesca vale voy a hacer bastante daño al termamut de primera voy a conseguir congelar bastante rápido al termamut vale las descargas no me van a servir de mucho además como es débil al hielo pues lo dicho como veis congelar al instante vale eso por un lado eso por otro y ahora vale como veis antes de que se descongele vamos como os quedáis voy a poner la prueba otra vez para que veáis que esto no es sólo coña o sea no es sólo suerte es que funciona vale voy a hacer lo mismo con la rectívora la rectívora si es cierto que es más difícil de amarrar vale pero podemos aprovechar el primer tirón de cuando se congela vale para poder intentar ir a por ella no sé qué hace aquí arriba no estará cerca a un convoy de verdad vale es más complicada pero bueno lo hemos conseguido y ahora no me molesto a saco vamos chaval como veis prácticamente ya está muerta solo hace falta descansar un poquito que se llene y un vuelto de verdad y ya está una más que cae ante nosotros como tiene muchos palitos metálicos y esto consigue consume bastantes huesos de metal vamos que se llaman así vale que es que me da 20 pues recargamos el arma vale y ya pues ya estoy full como si nada hubiera pasado aquí vale así que podéis usar esa combinación yo la dejo como consejo vale para que luego me digáis que no digo nada pues podéis hacer esto la verdad es que es bastante útil en máquina sobre todo uno a uno vale y no vale para todas pero si para la gran mayoría por ejemplo venga voy a poner el atronador también ya que estamos venga tenemos aquí al atronador vale vamos a primero a cargar esto además es que este atronador me encanta porque desde aquí es que puedes hacer lo que quieras con él prácticamente este atronador me encanta me encanta vale ¿Quién me está atacando? Hijo de perra ¿Me venís a molestar a mí ahora? Lo bueno es que aquí en Atrodor me la pela un poco lo que hago A ver, aquí porque nos han interrumpido, ¿vale? Pero Que vamos Que como antes, que necesitamos solamente Dos de estos y arreando, ¿sabes? Así que bueno A ver También es cierto que si necesitáis la cola Pues yo os recomiendo que primero vayáis a por la cola A este ya Ya que me han cabreado Si es cierto que quiero probar este arma O sea, esta parte Vale, porque estos son los pilotes explosivos Los cuales Pa, 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 pa Eh, pues resultan graciosos Pum, pum, pum No es tan mal Pero ¿sabéis el problema que tienen los pilotes explosivos? Que solo puedes llevar 30 Puedes hacer el ataque de Y parar los 30 de golpe Pero es que son 30 Ya no son 50 Como antes Entonces, pues Ya, ya no es igual Y este Los perforantes Tampoco es tan mal El problema que el ataque es más bajo Entonces Eh Tampoco es la rehostia Es mejor hacerlo con los pilotes avanzados Pero Pa que veáis que se puede hacer, ¿eh? ¿Veis? Se puede, se puede hacer Si se quiere, se hace Así que bueno, caster Yo creo que os he demostrado Que esta combinación En máquinas uno a uno O sea, hielo, agarrar Y Reventar ¿Vale? Se puede llamar así La estrategia Hielo, agarrar, reventar El ar, el ar, agarrar, reventar ¿Vale? Pues es bastante efectivo ¿Vale? Lo podéis hacer en dos ráfagas O podéis cargar prácticamente A casi cualquier máquina Al menos mejoradas como las tengo Me cago en todo Hostia A mí no te me escapas Así que bueno Yo lo voy a ir dejando aquí ya ¿Vale? En el próximo capítulo Pues continuamos con asalto mecánico ¿Vale? El fin de semana tendremos combate de máquinas Y ya va siendo casi hora Ya le queda poco al juego ¿Vale? Ya os digo que posiblemente Solo haga vídeos la semana que viene Y posiblemente también Me tome una epoquilla de descanso Así que caster Con esto lo dejamos Y en el próximo vídeo Continuamos Así que caster Como siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sería un gran like Si por un casual de la vida Si os suscritos a mi canal Pues hacerlo aquí al lado Si te pincháis Si te suscribís Y ya está Que fácil y sencillo Para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!